Venimos hablando ya hace un tiempo de la separación que tuvieron como amigas, íntimas amigas, muchos años de amistad, Zaira y Paula. Paula empezó a dar algunos indicios de que no estaban pasando, que no estaban en la misma sintonía. Esa fue la palabra que utilizó Paula Chávez. La semana pasada habló Wanda... Zaira. Zaira habló en LAM sobre este tema, confirmó de alguna manera su relación con Pieres y ella contó algo muy interesante que ella le preguntó antes a Paula Chávez si le molestaba que ella tuviera algo con Política. Y según dice Zaira, Paula le contestó, no, todo bien. Entonces no entiende por qué este enojo de Paula hacia Zaira. ¿Querés que escuchemos la nota? Porque es súper interesante. Por favor. Flor, nos decía esto, mirá. ¿Cómo estás vos? Tengo que preguntarte después de la separación. Digo, ¿cómo estás, cómo la venís llevando y cómo te sentís? Bien, ya, bueno, resuelta. Viste que al principio capaz que es un tema, ahora ya está. Es un proceso, digo, que por ahí lo vís por dentro y cuando ves que ya está fuerte salís a hablar o enfrentás a los medios por ahí. Yo soy bastante así. Cuando no estoy preparada para hablar, cuando todavía están las cosas como recientes, me guardo, me cierro, soy muy de mi círculo íntimo, mis amigas, mis amigas, mis amigas. Para contarlo tengo que ya tenerlo bastante resuelto, porque si no me ponen un micrófono y me largo a llorar. ¿Sentís que los dardos que tiró Paula por ahí hicieron que te separes o es lo que se comenta por ahí? Yo, la verdad que después de mi separación no hablé de ninguna otra pareja nunca. Entonces fueron todas especulaciones que se fueron armando y creando. Y bueno, el otro día me pasó que me solté un poco más. Si yo en algún momento de mi vida empecé a conocer a una persona que en algún momento, hace 13 años había estado con una amiga, a la primera que se lo pregunté fue a mi amiga. O sea, fue algo que me pareció que no se sabía y que me pareció que llegó un momento en el que sentí que se estaba haciendo una bola enorme y estaba bueno que se sepa. Pero te pareció importante que como códigos de amiga en su momento, que la gente sepa que vos lo hablaste con tu amiga de ese momento, con Paula, no sé si te dio un visto bueno, pero que quede todo un poco más claro o blanqueado para la opinión pública, ¿no? Es que yo como que me llené de un montón de opiniones que la verdad que estaban siendo erradas porque faltaba como un eslabón bastante importante. Entonces como que dije, bueno, pará, o sea, cuánto más me voy a bancar que, no sé, que se diga, uy, qué mal esto, qué mal lo otro, cuando la única persona que tenía que opinar dijo, está todo bien, debe ser otra cosa, la bronca o el enojo y ya está. O sea, para mí es un tema que está terminado. También porque sos políticamente correcta, como siempre. Pero llega un momento que como cualquier persona, cualquier humano, hasta acá llegamos, ¿no? Digo. Y es que hay veces que decís, viste, como al final por ser tan correcto te terminás como perjudicando vos. Porque, no sé, me pasó muchas veces que me pasan esas cosas así como injusticias y que me lo banco y esta vez como que, no sé, me agarraron verborrágica. ¿Tenés una charla con Paula o no? Tuvimos miles. Tuvimos miles y creo que cuando haya otra charla ya va a ser como en otro tono cuando todo esto se ha pasado y cuando nos riamos juntas y, uy, qué pavada todo eso. Bien. Bueno, la última, ¿cómo está tu hermana? Digo, sabemos, ha subido historias, pero bueno, vos como hermana, como familia, ¿cómo la ves? Está bien. La verdad que estoy muy contenta porque la veo feliz, la veo tranquila, la veo bien y, nada, me alegra mucho. Se cansó. Sí, gran nota, ¿eh? Tengo la sensación, un notón, un noviado. La verdad que hay que agradecer también a ella que paró y se animó a contar. Ella siempre para, pero hoy tenía ganas de hablar. Sí, pero hoy tenía ganas de hablar porque esto es lo que te decía cuando vendíamos la nota. Siento como que ya se cansó. Bueno, me parece que Zaira cuidó las formas durante el tiempo que pudo y se cansó que del otro lado tiraran a nardos. Y que no digo que sean injustos, ¿eh? Porque quizás Paula se siente herida porque ella salió con un ex de ella y tiene todo su derecho también a nada. Pampi, igual ella dice, ¿cuánto más me tengo que bancar? Dice, textual, dice, ¿cuánto más me tengo que bancar? Si la persona que le tenía que avisarse lo hice. Bueno, pero es la que está enojada justamente. Bueno, por eso. La gota que arregló el vaso para Zaira que decide volver a hablar es una cajita de preguntas que hace Paula, donde le preguntan por la relación, esa cajita de preguntas. Eso trae unos disgustos en la farándula. Ahí vuelve a apuntar. Pero porque eligen también. A ver, cuando hacen nada de eso de las cajitas de preguntas es inocente. Cuando eligen contestar esas preguntas es porque quieren comunicar algo o porque quieren generar algo en el otro. ¿Sabés qué? Paula, yo la conozco a Paula. Paula es súper frontal. Por eso yo siento que en esta historia falta un eslabón. No sé. Según lo que contó la Capristo, no sé si están frontales. Bueno, por eso digo, Capristo tiene... Paula conoció de una manera, pero Capristo dijo otra cosa totalmente. Yo laburé dos años con Paula. Y Paula como compañera es excelente y es frontal. ¿Te puede gustar o no te puede gustar las cosas que te dice? Pero te lo dice en la cara. Pero hay que reconocer... Es lo que tiene bueno Paula, o por lo menos es mi experiencia. En este momento Paula tiene muchos frentes abiertos. Como bien lo dice Flor, el tema de estar con eso que eran tan amigos, con Jimena Capristo, con Conti... Porque Jimena nunca habla de Marta, es muy ubicada. Es un problema de Conti, perdón. Es un problema de Conti con Pedro. No, no solamente, no, porque Sabora Rojas y Luciano Castro, ¿qué tiene que ver? Si Sabrina dice que también hace como no sé cuántos meses que no se ve con Paula. No están enojadas, pero se rompió todo un grupo. Estaban también ahí Chito Esperanza, Marcelo Avillaga. Igual dijo que cuando se iban ella hablaba mal de todo. A mí no me sorprende esa ruptura, ¿eh? ¿Por qué? Porque nunca creí tampoco en esa historia de todo. De la pareja, de todos. De todos. Son amigos del éxito, de la fama, ¿viste? No son amigos realmente. Entonces después cuando uno empieza a despegar, ya el que no despegó tanto... Igual Paula no es así. Lo miran de reojo. Igual ahí, el único figura máxima era Luciano, que viene trabajando en ficciones exitosas desde hace mil años. Sí. De todo ese grupo. Lo que pasa es que todos estaban unidos porque... Si vos hablás por eso, digo, despegadísimo. Tenían todos los años. No sé que él estaba más allá y me parece que la cosa no venía. Bueno, lo que pasa es el teatro también. Pero Luciano... No, y Conti hizo, Conti hicieron la primera obra que habían hecho. Viaje de la Pura. Claro. Estaba de Pudero. Pero después la relación entre Luciano y Pedro sigue siendo muy buena. Claro. No, no, no. No, no.